Con respecto a actividades del ámbito cultural, el próximo viernes en la Casa de la Cultura, la artista Liliana Vargas estará realizando una exposición de sus trabajos en pintura, tanto al óleo como en acrílico. Se estima que van a estar exhibiéndose más de 20 cuadros. Te lo vamos con Vargas y nos explica de qué se trata esta exposición. Bueno, esta obra se llama Arte y Alma, donde muestro aproximadamente 30 obras mías de acrílico y óleos. Bueno, esta exposición surge porque en el año 2008 fue la última que hice y sigo pintando casi todos los días. Y bueno, hay tanta producción que la quiero compartir con el público. Aproximadamente 30, 30 obras con temáticas variadas, desde paisaje, figura humana, abstracto, surrealismo, entre otros. Y cinco años de trabajo constante, pero, o sea, todo lo que produjo en cinco años no es sino que es una selección. Bueno, la apertura es el viernes 3 a las 20 horas y sigue hasta el 13 de octubre. Sí, el objetivo es, en primer lugar, promocionar las obras y el trabajo y sí están a la venta todas. Bueno, del periodo clásico tengo Venus, las Tres Gracias, después tengo paisaje misionero, paisaje en abstracto, cubista. Bueno, sí hay una variedad de estilos y de temáticas. Atención, el próximo sábado se presenta esta iniciativa que anualmente se desarrolla en nuestra localidad, que consiste en la premiación de parques y jardines de nuestra localidad. Dialogamos con una de las integrantes del jurado que nos indicó que van a haber muchas distinciones y premios y todo se va a desarrollar, por supuesto, en el Parque Juan Fortis. El 4, ahora el sábado a las 15 horas, ahí nos encontramos y están todos, 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 todos invitados. Aún también la gente que no tiene parque, que le interesa, que le gustan las flores, todos están invitados. Y tenemos muchos, muchos premios, lindos, sorpresa premios. Y tenemos más de 100 menciones y premios especiales y todo. Y bueno, muchos, y claro, se está sumando todos los años, tenemos cada vez más. Y por eso, perdonen la gente por cualquiera que nosotros no lo pudimos ver, porque nosotros hacemos todo lo posible, pero también tenemos todos nuestros trabajos que tenemos que hacer y no podemos, a veces nos pasa un acalio o algo que no fuimos o no lo vimos, porque nos perdonan por eso, porque eso es mucho trabajo que tenemos. Y a veces no nos permite tan poco el tiempo. Sí, claro, tenemos nuestras tortas que son caseras, todas tortas caseras. Y yo voy a hacer Waffel, que es típico alemán. Y bueno, y café, té, graciosa, y vamos a hacer una linda tarde. Estamos bajo de techo en el comercio de los bomberos, en Parque Fortish.